Para reforzar la seguridad en los 12 municipios de la región Morelia, es un foco rojo. O sea, no mandan a cientos de militares, elementos de la Guardia Nacional, ni proporciona a la Guardia Civil, la Fiscalía y la Policía de Morelia más elementos a una región que está en paz, para empezar. Para empezar, si se está reforzando la seguridad de manera tan contundente, es porque hay graves problemas en Morelia y en los municipios de esta región. Partimos de ahí. Y mire usted este dato. El coronel de Infantería, diplomado de Estado Mayor Elvin, Rolando Ramos Santos, del 12º Batallón de Infantería, explica lo siguiente. Los elementos que vienen del Ejército Mexicano, ojo con esto, vienen directamente desde la Ciudad de México y forman parte de la unidad de paracaidistas. Si hay elementos operativos en el Ejército Mexicano preparados para combate, es la unidad de paracaidistas, los famosos chutas. A eso sí hay que tenerles miedo, de verdad. Están preparados, están perfectamente instruidos para el combate, están entrenados para el combate y son los elementos que ahora están mandando a Morelia y a toda la región. Y el objetivo es, explica el coronel Ramos Santos, fortalecer el Estado de Derecho en Michoacán. El primer objetivo que tenemos aquí es fortalecer el Estado de Derecho aquí en Michoacán y independientemente de eso, con los tres niveles de gobierno, pues se van a realizar reconocimientos a pie, a motor, ahora sí, establecimiento de puestos militares de seguridad, recorridos con, ahora sí, el acercamiento social y, pues, ahora sí, la detección ilegal de portación de armamento.